Un total de 60 réplicas de instrumentos ofensivos y defensivos que explican el significado de las armas dentro del contexto sociocultural, simbólico, religioso y militar del pueblo mixteco en el periodo posclásico, integra en la exposición Yeko Ñu Zagüí, un acercamiento reconstructivo a las armas mixtecas. La muestra organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Proyecto Arqueológico Mixteca Alta Oaxaqueña y Atlas México, podrá ser visitada hasta el próximo 2 de marzo en el Museo del Fuego Nuevo, ubicado en el Cerro de la Estrella. Las piezas elaboradas a partir de la arqueología experimental, basada en el estudio de fuentes documentales y arqueológicas, con el apoyo de la etnografía, ofrecen un panorama del arte de la guerra entre los señoríos Ñu Zagüí. En la exposición, se pueden admirar arcos curvados, hachas, propulsores o lanzadardos, escudos, ondas, puntas de proyectil y artefactos semejantes al Macahuil. También se encontrarán armas metálicas, las cuales se elaboraron con el propósito de conocer el desarrollo militar que había en la región y cuyo uso era también para fines bélicos. El público puede admirar la muestra de martes a domingo de 9 a 17 horas con acceso gratuito. Notimex.